Alrededor de 6.000 maestros iniciaron el arranque de los consejos técnicos escolares de zona y sector en su etapa regional. Durante esta semana los docentes trabajarán en equipo para verificar cómo se realiza el trabajo dentro de estos consejos e iniciar de la mejor manera el ciclo escolar. Así lo dio a conocer José Manuel Subías Miranda, delegado de educación en la región Quinta Este. Concentrados en el trabajo, primero dimensionando la tarea de qué hacer y qué sí debe hacerse al interior del consejo técnico y qué no, y llevarse los elementos para ir revisando el trabajo durante todo el ciclo escolar. Y luego ocho reuniones que van a ser mensuales, que van a ser durante el ciclo escolar, y donde ellos van a estar ya evaluando su avance en relación con el trabajo de todo el equipo de las escuelas. Los docentes son de todos los niveles académicos, tanto de escuelas públicas como privadas. En estos talleres se ven temas pedagógicos para generar escuelas autosugestivas, con la ayuda de los maestros y alumnos, además que puedan resolver los problemas que se presenten de manera rápida y efectiva con ayuda de los padres de familia. Son temas pedagógicos, son temas pedagógicos sobre el tema de generar escuelas autogestivas, el tema de qué son los consejos técnicos, que tienen una problemática y que desde la misma escuela muchas de ellas se pueden ir resolviendo, y también el trabajo cercano que van a estar llevando con los padres de familia, porque hoy la tarea es que todos estemos en el trabajo con los padres de familia. Subías Miranda puntualizó que con estos talleres y la formación de estos consejos técnicos, se pretende la mejora de cada centro escolar, además que es una experiencia interesante entre maestros. Con imágenes de Jesús Rojas para Vía Noticias, Blanca Mireles.